¡Viva! 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 La primera pide es que la guayas para que la castigue, prende está ahí, atrapa, que se active, no te pares, sacude, y sigue, y sigue, y sigue, lo que tu mami te dio ya Muévelo, y si aguanta presión, guállalo, no me cuqueten cuidao, si te luces te va por ley. Shorty, shorty con tu corte, no hay que desoporte, conmigo es que nunca si no estoy hablando de la corte. La música está movida, le subí la velocidad, pa' que rebote esa chapa como si fuera un resorte. Con ese baile, ven, 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 me desloquece, con ese baile, ven, 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 me chapa acá, ven, ven, ven. Con ese baile, ven, 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 me enamoró usted, ven, ven, con ese baile, ven, 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 suéltate ma, suéltate ma. BOOM BY-BY-BY, BAM BY-BY, BAM BY-BY! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!